Hola chicos y chicas, después de haber disfrutado de nuestra primera temporada, de haber conocido y aprendido de cada uno de nuestros invitados e invitadas, hoy hemos preparado una serie de especiales para ustedes, vamos a recorrer por todas las notas alternativas, bienvenidas y bienvenidos a Cucaramacara, en este especial de Cucaramacara recordaremos que son los quichismos y la importancia de las plantas medicinales, también disfrutaremos haciendo downhill y hula hula junto a hula hop, tendremos buena música con Diane Rivera y cerraremos con broche de oro volando cometas, empezamos, si alguna vez te has preguntado que significan palabras como arrarray o achachay o si no tienes idea de como dar uso a las plantas medicinales para nuestra salud, no te puedes perder los siguientes reportajes, continuamos con Cucaramacara, yo soy Antonella, yo soy Erika, para Antonella en el Ecuador se utiliza quichua desde que llegaron los incas, o sea aproximadamente unos 550 años, claro que en ese entonces no era considerado quichua, ni era exactamente igual al idioma que se lo conoce hoy, o sea claro en ese entonces se llamaba rumisimi, que significaba habla del nombre, pero era considerado como el lenguaje de los incas, en Perú y Bolivia se lo conoce como quechua y en Ecuador se lo conoce como quichua, si tienes que darte cuenta que el quichua está en español, pero en el alfabeto quichua no existe la letra q, exactamente, en el alfabeto quichua existen solo 18 letras, en el Ecuador existen 14 lenguas nativas y el quichua es la más utilizada, verdad santo, hay palabras en quichua que utilizamos con frecuencia, por ejemplo, no decimos tengo frío, ni guardamos nuestra plata en el monedero, no hay niños, no decimos gracias, si te lastimas no tienes costras, no hablamos con papá, somos jóvenes, y así la lista podría continuar. Esta fue nuestra nota alternativa, gracias. Palabras quichuas que también usamos Yaku que significa agua Warmi que significa mujer Shungo que significa corazón Inti que significa sol Mi nombre es Betty Conchambay, yo trabajo aquí con mi mami hace unos 10 años, aquí se vende toda clase de hierbitas, por ejemplo estas son hierbitas para purgarse, es un atadito de varias hierbas, que se hace un té, un litro a diario, eso sirve para hígado, riñón, vías urinarias. También tenemos hierbitas como por ejemplo la manzanilla que se utiliza para desinflamar, el matico también es desinflamante, es cicatrizante. La Santa María que se utiliza con la ruda para hacer una limpia, para un espanto. Hay otro tipo de hierbitas que es, por ejemplo, el ajenjo para bajar el colesterol, para los triglicéridos, hay esta hierbita también que se llama la chukiraua, es también para bajar los triglicéridos. ¿Y cuál es la plantita que más recalcamos? En general, todas las plantitas, todas las plantitas porque realmente ahora la medicina natural está dando bastante resultado, entonces la gente sí están vendiendo, vienen por toda clase de hierba, porque son naturales, es por ejemplo la maya también ahora es conocida para la próstata, es para inflamación de la próstata, para los líquidos retenidos. Hay un atallito de hierbas también, a base de hierbas amargas, que es para hacer un baño para despojo, para sacar la mala energía. Y hay otro tipo de hierbas, de hierbitas dulces, que es para un baño energizante, relajante. Y así les invito de todo corazón a las personas que vengan para una limpia de una mala energía o para un espanto de un niño, vengan acá porque yo soy la que limpio aquí. Y también aquí se venden hierbitas para todo tipo de molestias que tienen en el cuerpo, que aquí se les ayuda tranquilamente. Y gracias. Definitivamente las plantas medicinales son bien útiles de nuestra salud. Nuestros abuelitos usaban, conversen con ellos para aprender más acerca de estas plantas medicinales. Volvemos con más de Cucaramácara. Ya regresamos con más de tu programa Cucaramácara. 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 Cucaramácara.